Rafaela, se lo lleva contra su esquina, intenta con el uppercut. Monzón Lobera, ahí está Echner otra vez. Zaragoza que le llama la atención. 40 segundos, le van a quedar a la vuelta. Busca otra vez con el upper. Monzón Lobera, se perdía. Abanicaba el aire, está marcado el rostro del gringo, Echner. Echner, no ha tenido precisión en esta vuelta todavía. Monzón Lobera. Es que todavía en este round le falta soltar un poquitito para marcar la distancia, para que luego la izquierda entre mejor. Atención que se despierta Echner, y va a buscar. Y Lobera también reparte, y la pelea es muy buena, y se fue la luna a Echner. Se fue la luna a Echner. Echner, el árbitro le cuenta, y el round está prácticamente terminado. Se queja de un golpe en la nuca. Y no sé si quiere más, eh. Víctor Hugo Echner, va a llegar a la esquina. Señoras y señores, le va a salir la campana, que tráiganle el banquito para... Gracias. Gracias.